Y la metodología de estudio pues es repasar con el director. Entonces llego a la oficina y me dice, a ver Hilda, párate, siéntate, ríete, estás contratada cinco años. Por eso es tan padre tener buenos textos, porque tienes algo hermoso que comunicaría. Para detenerla un grupo de científicos promueve en el gobierno federal el Sistema Nacional de Investigadores, en ese momento don Pablo de Ballester era el archimandrita de la Iglesia Católica Ortodoxa. Lo tomé como una gran profesión, era yo muy puntual en mi trabajo, muy respetuosa de mis diálogos. ¿Cómo fue su época formativa, maestro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos de Escenario Sanda? Hoy tenemos la gran fortuna de contar con una de las primeras actrices más destacadas de Latinoamérica, la señora Laura Zapata. Señora Ana, muchísimas gracias. Qué lindo, pues encantada, muy contenta en este lugar tan maravilloso, lleno de libros, ¿verdad? Qué maravilla. De los que ya no existen estas bibliotecas en otras partes. Estamos en la Biblioteca de la Anda. Estamos en la Biblioteca de la Anda, que tiene una cantidad de libros espectaculares, de verdad. Es como para venirse toda una tarde, muchas tardes. Fíjate que yo no sabía, porque de repente cuando venga, me voy a venir aquí a ver, porque invita a esta oficina. Claro que sí, Laura, empezamos. ¿Dónde nace Laura Zapata y cómo fue la infancia de Laura? Mira, yo soy chilanga. Mira, el día de mi nacimiento es el 31 de julio y bueno, pues tuve una infancia padre, como todos los niños, ¿no? Los niños que no se preocupan de nada, los niños que no saben nada, los niños que no se ocupan de nada, más que de jugar, más que de ser felices, más que de pasear, más que de conocer, de aprender, de ver, de hurgar. Yo creo que yo fui una niña muy curiosa, siempre estaba curioseando para aprender lo que no sabía o algo nuevo que estaba frente a mí. Fue una niña muy linda, muy curiosa, muy disciplinada, siempre desde chiquita, muy fuerte siempre, muy creativa, muy padre. Mi niña, una niña muy linda. ¿Cómo despierta la vocación artística? Yo creo que yo nací siendo artista, definitivamente, soy artista por nacimiento, por vocación, por instrucción y por ejercicio. Soy artista, nací así, no podría ser otra cosa, aunque mi abuela, porque yo viví con mi abuela siempre, toda mi vida, sigo viviendo con ella, va a cumplir 100 años el 18 de enero. Que es subcaliforniana. Que es de la PA, sí, pues la muchacha es de la PA. De Cachanía. De Cachanía, sí, ya va a cumplir 100 años. Bendito. ¿Cómo ves? Bendito sea Dios. De repente yo le dije que quería ser artista, que quería ser actriz y me dijo, ay no, mi hijita, eso no te va a dejar dinero, mejor estudia una carrera, una carrera seria de lo que tú puedas vivir. Y entonces, como yo toda la vida he hecho muchísimo ejercicio y nadaba, yo soy una nadadora que casi llegué a unos juegos panamericanos con la prueba 100 metros libres y 4 por 100. Entonces, obviamente mi círculo eran deportistas, ¿no? Mis amigos, los que vivían en el mismo lugar donde yo vivía, estaban estudiando varios educación física. Y entonces yo dije, ay qué padre, pues yo nada, me gusta el deporte, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer más la educación física para que mi abuelita ya diga, ya esté tranquila, de que tengo una carrera que me va a dejar, ¿no? Y entonces hice mi carrera de maestra de educación física y al terminar mi carrera de educación física empecé a trabajar, pero al mismo tiempo me inscribí en la escuela de teatro de la ANDA, la escuela de teatro Andrés Soler, de la Asociación Nacional de Actores. Decido en algún momento cuando termino la carrera de actriz, decido que voy a probar suerte, pero voy a probar suerte definitivamente, o sea, no de repente, ¿no? No poquito, no voy a dar clases y luego poquito trabajo como actriz, sino que a una compañera mía, maestra de educación física, le dije, oye, a ver, María Ben, te voy a dejar mis horas, yo ya tenía muchísimas horas como maestra, te voy a dejar mis horas, tú me las trabajas y voy a probar suerte un año en la carrera de actriz. Si no la hago en un año, no voy a seguir picando piedra, yo me voy a retirar y regreso por mis horas. Y si la hago, pues bueno, pues ya ni modo. Y pues la hice, ya se quedó con mis horas y ya me trabajó las horas y pues me fue muy bien. Pues así fue el ministro de justicia, ¿pa' qué ofende? Una viene aquí en busca de hacer valer sus derechos y mire con lo que se encuentra, con puras groserías. Bueno, ya, quiétense, asociéguense o las bañamos con agua fría. ¿Las bañamos? ¿Usted? ¿Y quién más? Yo, a usted. Y al licenciado, a la señora. En el 75 empiezo ya a hacer así, pues, mis pininos. Y tengo la fortuna de conocer a Carmen Montejo, de que alguien me dice, ay, Carmen Montejo va a montar Bodas de Sangre de Federico García Lorca y está necesitando actrices jóvenes, ¿no? Entonces yo fui y le dije, pues yo quisiera, señora. Y entonces empecé a ensayar con ella. De repente se suspendió, se detuvo un poco lo de Bodas de Sangre. Entonces anuncia a la señora Montejo que va a montar el efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas. Invitó a dos otras jovencitas y a mí no. Y entonces yo dije, oye, ¿cómo es posible, no? Yo tengo que... Y le dejé un letrerito en el parabrisas de su auto que decía, señora, Carmen Montejo. Y esto, yo soy Laura Zapata, formo parte también de su compañía. Me gustaría hacer una prueba para la obra de teatro que usted va a reponer, el efecto de los rayos gamma. Y entonces me dijo, ah, sí, ¿cómo no? Me dijo, a ver, Laura Zapata, me encontré este letrerito. ¿Tú quieres ir a hacer la prueba? Le dije, ay, sí, señora, por favor, yo quiero hacer la prueba. Me dijo, bueno, vas a tal dirección. Y me mandó a la dirección de Nancy Cárdenas. Porque Nancy Cárdenas era la directora de este proyecto. Entonces llegué a casa de Nancy Cárdenas y me quedé con el personaje de Tilly, la hija menor. Después hice Ruth, la hija mayor. Y después, cuando yo estaba haciendo Tilly o Ruth, yo veía a Carmen Montejo y veía un monstruo, de verdad, en el escenario. Y decía, cuando yo sea grande, quiero ser ese personaje. Y ya fui grande, ya hice ese personaje. Ya me la produjo mi hijo Claudio, que es productor de teatro. Y ahí me gané, pues, muchos premios también. Después de repente me llaman para ir a hacer una prueba, para hacer Ifigenia en Aulide de Eurípides. Me llaman por teléfono y, señorita Laura Zapata, sí, es que queremos que venga a hacer una prueba. Porque vamos a montar Ifigenia en Aulide de Eurípides. Es una puesta en escena muy importante que va a ser el Instituto Helénico. En ese momento, don Pablo de Ballester era el archimandrita de la Iglesia Católica Ortodoxa. Y él hizo la traducción del griego al español de los textos de Eurípides. Y entonces me dijeron, necesitamos Ifigenia porque no encontramos una Ifigenia, pues, una actriz que tenga la edad, que sea muy jovencita, que dé el tono, que tenga un do de pecho realmente para ser una tragedia griega tan importante, pues, que se llama como el personaje que me estaban ofreciendo. Y además, bueno, con actores de la talla de Meche Pascual. Y habían pasado por muchas actrices, actrices muy famosas en ese momento, un poco mayores que yo, pero ya muy establecidas en televisión, ya estrellas y todo, pero ninguna había dado el do de pecho que requerían para ser ese personaje. Y de repente, pues, llego y leo y me dice Pepe Solé, dice Pepe Solé, ya tenemos Ifigenia. Entonces, pues, me coloca en un, pues, en un nicho muy importante, siendo muy joven, muy chavita, terminando la escuela, y me gano todos los premios como revelación haciendo esta tragedia griega en 1977. Y lograr, y lograr, el lugar que yo, en mis sueños vi, y era todo un color de amistad, a la dormiré. Era la colita de Mundo de Juguete, todas las actrices, actores, todo el mundo pasó por ahí, yo también, y me dieron un personaje lindísimo, que era una chica de la secundaria de la escuela de Mundo de Juguete, y también me gané todos los premios como revelación. Entonces, el año que de alguna manera salgo a la luz, con una tragedia griega, con esta telenovela, entonces me gano todos los premios como revelación. Entonces, me convierto en 1977 la revelación en teatro clásico y la revelación en televisión. Díganos un poquito de 12 Mujeres en Pugna. 12 Mujeres en Pugna fue una gran, gran experiencia, porque de alguna manera 12 mujeres en pugna, 12 talentos, pues 12 actrices representativas en escena, pues, qué deleite, ¿no? Qué deleite para las que estamos en el escenario, y qué deleite para el público que va y que asiste a una función. Es la primera vez en la historia del teatro que se monta, tú sabes que 12 Mujeres en Pugna viene de 12 hombres en Pugna, que es un clásico, pero es la primera vez que se monta en el mundo con mujeres. Entonces fue una experiencia padrísima. Y bueno, a mí me tocó el personaje dramático, que se me da el drama, se me da el drama, y me gané el premio como la mejor actriz por esta puesta en escena de 12 Mujeres en Pugna. ¡Wow! Muy interesante. Es una puesta en escena que entras al escenario y todo el tiempo estás en el escenario y no sabes hasta que se termina. Entonces, padre. ¡Ay, apúrate con esa maldita habitana! Todo se sumó. Me olvidó todo lo que siempre quise haber sido. ¿Su metodología de estudio cuál es? Para teatro específicamente. Pues mira, yo soy una alumna que en esa época de la escuela nos enseñaban Stanislavski, Grotowski, o sea, las diferentes líneas de trabajo escénico con la que más te acomodas y de repente usas todas las técnicas que tienes para poder llenar ese personaje, para poder llenar esa vida, pero yo digo que de repente alguien me ha preguntado ¿y qué personaje ha sido más difícil para usted? Y no quisiera parecer petulante o payasa, pero para mí es tan fácil ser cualquier personaje que me encomiende y me sale así, simplemente estoy y memorizo y ya, y si alguien me dice que me defina, yo digo que contengo una multitud, y entonces pues son las multitudes que salen y que emergen de mí. Porque todo es lo que invierto, mi cuerpo, mi alma y mi pensamiento, mi fe profunda, grande, toda la que tengo. Tengo un año con Bellas Artes, yendo por toda la República Mexicana, leyendo mis poesías. Es la primera vez que voy a compartir escenario con Javier Marc, es la primera vez que voy a leer a la Limón mi poesía, y la verdad yo iba muy temerosa a entregarle mis textos y se los mandé y no me contestó. Me dijo, en la tarde los leo, y no me contestó. Y de alguna manera abrir tu corazón, abrir tu alma es como desnudarte ante las personas, ¿no? Y entonces yo decía, ay, Javier Marc, no me ha contestado. Y al otro día me armé de valor y le dije, hola Javier, ¿cómo estás? Soy Laura, no sé qué. ¿Cómo te va? Me dijo, qué bárbara. Dije, chin, ¿qué me va a decir? Me dice, te quiero decir una cosa, nunca en mi vida me hubiera imaginado que fueras la poetisa que eres. Laura, ¿cuál sería su personaje? Es difícil, yo creo, esta pregunta, más preciado. Si hablamos de televisión. Híjole, no, es que no te podría decir porque tengo personajes divinos. Es que como todos los personajes que acepto, son personajes que estudio y que digo, sí lo puedo hacer, que me enamoro de los personajes. Este, la malvada Malvina, la Dulcina, este, Lorenza Martínez Negrete, me sentiría como que traicionara a los otros. No, no tengo, es como si te dicen, ¿quién es tu hijo consentido? Pues no, pues esas cosas no existen en la vida de una mamá, ¿no? Entonces, si me dices, ¿cuál es tu personaje predilecto de una telenovela? No te lo puedo decir porque todos, todos han sido lindos, todos los he amado, todos me han dado premios, todos me han dado nominaciones, todos han sido lindos, los he encontrado dentro de mí y no, no quisiera fallarle a ninguno. ¿Cómo voy a rechazar? Mamá, por mí no sé qué decir. ¿Es el más preciado para Laura la televisión, la televisión del cine, teatro o cantar? Ay, es que me gusta todo, es que te digo que como yo nací artista, entonces si tengo la oportunidad de pisar los diferentes escenarios, la verdad es que no te puedo decir qué es lo que me gusta más porque son mundos completamente diferentes. Soy la misma artista, soy la misma Laura Zapata, prestando mi cuerpo para desarrollar algún personaje, pero si estoy haciendo una película estoy feliz porque me tratan muy bien, porque la magia del cine es controlarte, no es lo mismo de la grandilocuencia que necesitas para el teatro o para hacer una tragedia griega. Tampoco es lo mismo si te vas a enfundar en un traje así y unas pestañotas y un súper peinado porque vas a ser una mujer que canta en un cabaret, no te puedo decir, es que me encantan todos los mundos. El mundo del teatro es maravilloso porque tienes que ir a desarrollar el mismo personaje y tienes que no caer en la costumbre y tienes que en cada momento, en cada escena, en cada función que des, tienes que encontrar algo nuevo en ese personaje que podría parecer repetitivo, que se podría convertir, si no te cuidas en un personaje técnico, muy Grotowski, ¿no? No, pero siempre estás en teatro y vas encontrando algo nuevo en tu personaje, como algo diferente siempre, ¿no? Y en televisión, bueno, televisión me encanta, la televisión porque son personajes que llegas y de repente no sabes ni qué vas a hacer, pero ya tienes establecido el personaje y entonces te presentan unas escenas que además ahí tienes que trabajar con un diferente ritmo, ¿no? Es como hacer pan o hacer tortillas, apúrate porque la telenovela va corriendo y no queremos que el aire nos coma, entonces es otra experiencia. No, me encanta, me encanta. ¿Viste que no podría ser otra cosa que no fuera actriz? Porque eras una muerta de hambre y lo asumías. Sabías que no podías enfrentarte a mí porque yo estaba muy por encima de ti. Porque eres una cobardona. ¿Quieres más razones? ¿Los disfrutas? Claro, me encantan, me fascinan. ¿Las hervillanadas? Yo creo que es, pues es el do de pecho que tienes, ¿no? Es el nivel energético que tienes en un escenario, que tienes en un set, ¿no? Una persona así, pero que sea así en su vida, pues no puede ser una tragedia, no puede ser una antígona, no puede ser una andrómaca que yo ya he hecho, no puede ser una efigenia que diga, oh, bodas sangrientas, o sollozos y lágrimas, ¿no? No puede una persona. Entonces yo considero que es el tono actoral, que es el peso escénico. No cualquiera puede ser villana. Y la verdad yo me considero una actriz que soy, soy la creadora de esos personajes, de esas villanas que si se pasan tantito ya no gustan, ya la gente no lo cree, ¿no? De esas villanas jotas. Ay, no, viejito, por favor, es que yo te tengo que decir que... ¿No? Maldita gata, lárgate, te odio, ¿no? Padres. Pero no tiene nada que ver con mi persona, ¿no? Dios me libre, imagínate. Soy otro tipo de espíritu, otro tipo de alma, pero soy una actriz. Y yo creo que soy muy buena actriz. Y entonces, pues, la gente me cree. En las primeras telenovelas, bueno, cuando la gente... Cuando no existía esto de las redes sociales, que la gente de alguna manera, pues, se iba con la finta, ¿no? Este... Pues, si creían que era así, tú. Bueno, todavía. ¿Tiene alguna anécdota que nos pueda comentar? ¿Alguna anécdota? No, bueno, ¿cómo no? Alguna anécdota que estaba yo en una tienda, este... Pues, bobeando en Cuernavaca. Y se acerca un señor y me dice, Oiga, ¿usted es Laura Zapatillo? Ay, sí, mucho gusto. Es usted una hija de no sé qué. Y me empezó a insultar. Y yo dije, wow, no me vayas a golpear, ¿no? Y entonces, ay, pues, muchísimas gracias. Con permiso, me di la media vuelta y seguí... Lo dejé con la palabra en la boca y seguí bobeando en la tienda. Y cuando salí, todo mi coche estaba rayado. ¿Qué quiere decir? Que tu trabajo gusta, que tu trabajo convence, que la gente cree en ti. Entonces, padre, me encanta. Yo adoro mi carrera, adoro mi profesión. Me gusta. Y en mi camino la suerte crucé. Así pude ser feliz sin ningún momento gris. La sangre caliente de toda mi gente es mi única raíz. Me hicieron la invitación para cantar en Notre Dame. El 12 de diciembre voy a cantar a la Virgen de Guadalupe en la Catedral de Notre Dame, en París. Y después voy a regresar a Rumanía porque vamos a presentar Radu, que es el chico rumano que canta ranchero. Vamos a presentar nuestros videos que hicimos en el Mar Negro. Yo hice la canción de Cielo Rojo e hice un mueto con él que se llama Como el Sol. Y lo vamos a presentar porque es la promesa que dejé empeñada en Rumanía, en los programas, que cuando ya estuvieran los videos y cuando estuviera la canción, que íbamos a ir a presentarlos ahí. Yo creo que hay jóvenes bien talentosos, sí. Hay jóvenes de verdad estudiosos y talentosos, pero que vienen de las escuelas. Que vienen del ejercicio, que vienen de la información, que vienen del conocimiento. Yo creo que sí de repente, pues a lo mejor alguien por ahí sin instrucción puede tener un flashazo de éxito, pero tiene que tener una base, tiene que ir a estudiar. Yo que diría, estudia, prepárate. Porque yo creo que el público se merece un actor, una actriz, que sepa lo que está haciendo. A mí me gusta el reconocimiento, pero no por ego, porque es que yo soy acá. ¿Sabes que yo desde que era chiquita, yo creo que yo me portaba bien y hacía todo bien, porque me encantaba que me pusieran una estrellita en la frente. Yo creo que el reconocimiento es el resultado de un ejercicio, de una dedicación, de un esfuerzo, de un clausurar ciertas áreas de tu vida para poder funcionar en lo que has decidido que es tu vida, que es ser un artista. ¿Qué es para ti la vida? ¡Guau! Para mí la vida es un ejercicio padrísimo de crecimiento. Yo creo que todos los seres humanos, cuando iniciamos nuestra línea de vida, porque la línea de vida es cuando naces y cuando mueres. Entonces toda esa es una línea de vida. Cuando existe la materia, existe el tiempo, el tiempo, espacio y materia. Entonces para mí eso es la vida. Es un tiempo en el espacio con esta materia. Entonces es un ejercicio padre, porque cuando nacemos todos nacemos iguales. Todos somos unas piedras en bruto cuando nacemos. Entonces para mí la vida es el ejercicio de pulir tu piedra, de ir sacando tus aristas, de irte corrigiendo, de irte puliendo, hasta llegar a poder ver lo que eres, la creación maravillosa que es un diamante. Porque todos somos un diamante, todos venimos con las mismas capas, todos tenemos los mismos miedos, las mismas angustias, las mismas necesidades, las mismas carencias, todos. Pero hay que ser disciplinado para estar picando piedra, tu piedra, y ser al final del camino, en el momento, o siempre, no sé, ese brillante que somos. Es un regalo, la vida para mí es un regalo de Dios. Y aunque te vaya bien y aunque te vaya mal, no hay que calificar de verdad las cosas como buenas o como malas, sino como un ejercicio. La amistad es compartir, la amistad es un espejo, la amistad es hablar con alguien, tu mismo pensamiento, la amistad es saber que cuentas con alguien aunque no te lo diga, la amistad es compartir en risas, o en dolor, o en... pues la amistad para mí es muy importante. Este bonito mensaje, Laura, finalizamos, de momento, porque hay mucho que hablar con Laura Zapata, y de verdad agradecemos mucho la deferencia que nos hace, el honor que nos hace, y sobre todo el hecho de tener la trayectoria que tiene, y de ser parte, de poderla externar, en escenarios anda, un programa que está comprometido con eso, con el periodismo tradicional, Laura. Qué bonito, oye, que escenarios andan, nos reconozcan, y que les interese la historia, porque de repente te encuentras con periodistas que no saben ni quién eres, y dices, a ver, a ver, ¿qué me está usted preguntando? Mire, primero, esa nota está pasada de moda, y en segundo, usted no sabe con quién está hablando, vaya usted a estudiar, para ver con quién va usted a hablar, y después platicamos, ¿qué le parece? Agradezco muchísimo tu periodismo. Si no tengo un periodista que diga qué hago, ni que me pregunte ante las cámaras para que la gente sepa qué hago, pues se pierde mi trabajo, se diluye. Ni yo, una gran actriz que sea el sinónimo de estos libros, como usted, hermosa. Entonces, somos un maridal. Así es, amén. Que Dios la bendiga siempre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, amigos de Escenarios Andan, nos vemos muy pronto. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.